Tienes plagas en tus plantas como por ejemplo moscas muy pequeñitas que son como blancas, arañas pequeñas que son rojas y sobre todo mucha gente me comenta abajo que tiene piojos, como se le llama a los piojos esta imagen que estás viendo ahora mismo, se le llama pulgón y además el pulgón es verde, muchas veces es negro, es incluso gris y suele ser un problema porque por muchas veces que les eches siempre al cabo de los meses van a volver. Por eso en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacer un insecticida casero que uno va a acabar con las plagas, la gran mayoría, no todas como es lógico, siempre habrá alguna que se resista, aún así vamos a reducir su población y aparte de acabar con las plagas es que también tiene efecto de repelente, por lo tanto luego vamos a evitar que las plagas vuelvan. Con esto que te quiero decir que puedes aplicar este insecticida casero para plantas tanto en plantas que están enfermas, afectadas por una plaga o en plantas sanas que llevan unas dosis un poquito diferentes y sobre todo el tiempo de aplicación para que la plaga no vaya hacia esa planta ya que la vamos a proteger. Además, este insecticida te va a salir gratis, como has oído bien, si ya tienes esa planta en tu casa, porque sí, hay que hacerlo a partir de una planta que contiene un alcaloide que se llama así, que es un fitoquímico, que lo tenemos que extraer, lo vamos a mezclar con agua y lo vamos a aplicar sobre las plantas afectadas. Es un mecanismo de defensa que tiene la planta, luego lo vas a entender mucho mejor, y ese mecanismo de defensa al extraer ese alcaloide y fabricarlo nosotros mismos pues tenemos un insecticida casero que es muy fácil de hacer y prácticamente gratis. Lo que es importante es que te quedes viendo hasta el final de este vídeo para que no cometas errores, tanto en el tiempo de aplicación, cada cuánto puedes almacenarlo y sobre todo cómo debes hacerlo correctamente, ya que si no lo haces correctamente, pues bueno, no te va a dar un resultado óptimo. Así que bueno, una vez dicho esto, muy buenas mis querísimos forestadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal, y muy rápidamente recuerda que nada, voy a estar subiendo muchos más vídeos de insecticidas caseros, fungicidas, que es para hongos, así que ya sabes, no olvides suscribirte y también dejarme un me gusta, que me ayuda muchísimo para así yo ver si quieres ver más vídeos sobre insecticidas caseros en un futuro. Y también me hace especial ilusión que me comentes abajo desde qué país o región me estás viendo, ya que allí muchas veces os estoy leyendo y respondiendo sobre todo los primeros que comentáis el vídeo, ya que luego muchas veces no os puedo leer a todos. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a ver ya de qué tipo de insecticida casero estamos hablando, cómo prepararlo, etcétera. Así que, vamos allá. Muy bien, pues vamos a aprender ya a cómo hacer este insecticida y cómo extraer este alcaloide, que ahora te voy a decir más exactamente cómo se llama. Lo primero que necesitamos es una botella, ¿vale? Pesa bastante, de 8 litros de agua que está cortada. Como vemos, la he cortado, ¿vale? Es una garrafa de 8 litros, pero aquí la he llenado 5 litros de agua exactamente. Es importante que tengas en cuenta estas dosis de por aquí. Muy bien, en estos 5 litros de agua son dos ingredientes. Es la parte de la planta que ahora te voy a enseñar y aparte, para que aún tenga más eficacia, te recomiendo que uses vinagre de manzana, ¿vale? Y esto, como son las dosis muy a ojo, lo que vamos a hacer es abrirlo y vamos a echar ese chorrito como acabáis de ver. No es necesario usar más. Me puedes preguntar abajo si realmente puedes usarlo con vinagre de vino o si tienes otro tipo de vinagre. Pero en un principio te recomiendo que sea con vinagre de manzana ya que tiene muchísimo más alcohol, que esto es una excelente insecticida a la hora de usarlo en nuestras plantas, sobre todo si está bien diluido, si no podemos quemarlas. Por ello es importante seguir las dosis. Entonces, fijaros la acidez que tiene el vinagre de manzana. 5% a diferencia del de vino, que tiene a lo mejor un 1% o 2%. Así que te lo recomiendo. Así que una vez hayas echado el chorrito así de fácil, aquí lo vamos a remover y ya tenemos la primera parte de nuestra insecticida totalmente listo. ¿Has visto qué fácil es? Bueno, pues vamos ya con la segunda parte. Y como estás viendo, esta es la planta de la que os voy a hablar hoy. Seguramente mucha gente la tiene por casa y es el aloe vera. Como veis tengo dos tipos de aloe vera, pero el que más te recomiendo usar es el más común, el convencional. ¿Y esto por qué es? Porque básicamente tiene más gel, que es lo que vamos a usar. No el gel como tal, sino la sustancia fitoquímica que lo recubre. Que por cierto, el aloe vera también recibe el nombre de sábila. Me gustaría que abajo me comentases realmente con qué tipo de nombre la conoces en tu país. Ya que aquí en España la conocemos normalmente como aloe vera. Pero creo que en diferentes países también se la conoce como sábila. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues bueno, con la ayuda de las tijeras, como estás viendo ahora mismo, vamos a cortar dos hojas de las más grandes que veas, sobre todo de las que están en la parte de afuera. Entonces lo vamos a cortar, como estás viendo ahora mismo. No os preocupéis, la verdad es que luego el aloe vera cicatriza bastante bien. Así que no pasa nada por cortarlo con las tijeras o con un cuchillo. Entonces, una vez tengas estas dos hojas que estás viendo ahora mismo, vamos a ver ya el siguiente paso. Muy bien, una vez tengamos por aquí las dos hojas, fijaros, son muy voluminosas y pesan bastante. También deciros que es importante que sean las hojas de fuera. ¿Por qué? Porque estas hojas, tarde o temprano, la planta de la aloe vera las va a terminar desechando. Por lo tanto, antes de que se sequen, las vamos a cortar. Además, estas hojas normalmente, aparte, es la que más compuesto contiene, que ahora os voy a decir qué compuesto es, y aparte es una poda que sí que le tendríamos que realizar para que la aloe vera siga creciendo perfectamente, como la que estás viendo ahora mismo, este aloe vera donde acabo de cortarla, pues fijaros, ya va a echar por aquí la floración y todo, y llevo ya algunos meses, incluso años con ella, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues bien, es bien sabido que la aloe vera tiene un sistema de defensa natural, ¿vale? Y este sistema de defensa natural es una savia amarilla que le sale a las hojas cuando la cortas o cuando entra en contacto con el agua. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Toda esta parte de la punta no nos interesa, la vamos a cortar. Además, esta sustancia tiene un olor muy característico, que ahora mismo ya la estoy oliendo. Y también vamos a cortar por aquí lo que viene siendo el borde de la hoja, ¿vale? Para que suelte más la sustancia de la aloína. Esta sustancia por aquí, este fitoquímico, es el que va a hacer sobre todo de insecticida natural. Pero para extraer la aloína, que tiene un color amarillento, y que la podamos usar, lleva un pequeño proceso, que es este que te estoy enseñando ahora mismo. Repetimos el proceso. Recuerda, te recuerdo que son dos hojas de aloe vera. Fijaros por aquí que de aloína ya tiene. Es una auténtica barbaridad, fijaros. ¿Veis? Ahora que lo estoy haciendo ahí el plano más de cerca. Y recuerda, dos hojas de aloe vera por cada cinco litros de agua. Con esto vamos a conseguir un total de cinco litros de insecticida. No lo vas a tener que diluir. Y cinco litros de insecticida, ya os digo, que comercialmente es muy, pero que muy caro. Por cierto, tener cuidado a la hora de hacerlo. Es recomendable que te pongas guantes o algún tipo de EPI, equipo de protección individual, porque es una sustancia que puede ser un tanto agresiva para la piel, ¿vale? A mí, en principio, no me está dando ninguna ración, pero para que lo tengas en cuenta. Entonces, una vez la hoja ya está así, lo que vamos a hacer, la vamos a coger por aquí. Vamos a coger la garrafa, que por cierto, al final del vídeo te voy a enseñar muchos más usos que puedes hacer con el aloe vera, como por ejemplo, enraizantes, abonos, etc. Así que, ya sabes, no olvides quedarte hasta el final. Y lo que vamos a hacer es cortarlo en pequeños trozos, ¿vale? Cuantos más pequeños sean los trozos, muchísimo mejor. Así vamos a extraer de una forma más fácil la aloína. Entonces, vamos a cortarla así, de dos en dos. Muy bien, y ya tenemos todas las hojas de aloe vera. Fijaros, parece estilo mocos, ¿vale? Esto también es aloína. Y ahora lo importante es que lo dejemos reposar 20 horas, que es el tiempo aproximado que tarda la aloína en soltarse al agua, ¿vale? Entonces, importantísimo también limpiar muy bien las tijeras, ya que la aloína también es un compuesto tóxico para los seres humanos. Y sí, luego te explicaré cómo realmente aplicar este insecticida cada cuanto, si quieres que sea curativo o repelente, y sobre todo, como te dije al principio, que sea de contacto, ¿vale? No sé si lo dije al principio o no, pero es importante que sea de contacto. Luego te lo explicaré. Así que ahora mismo te estás instauriendo un plano de cómo está el agua. Ahora mismo el agua está en un color más o menos normal. No ha cambiado, pero vamos a ver qué pasa realmente cuando esperemos 20 horas. Ahora mismo lo estoy haciendo al atardecer del lunes, ¿vale? Estoy grabándolo ahora mismo que el lunes. Entonces, el martes al mediodía, antes de que cumplan las 24 horas, que es el pico máximo donde más aloína tenemos, es cuando vamos a seguir viendo su proceso. Así que vamos a esperar unas 20 horas. Bueno, pues fijaros lo que ha ocurrido 20 horas después, exactamente, más o menos. Tampoco hace falta que sea las 20 horas, pero fijaros cómo está nuestro insecticida. Está totalmente amarillo de toda la aloína que contiene. Además estoy viendo, ahora que lo he dejado aquí al sol, que está burbujeando, cosa que no sé si será normal o no. Pero bueno, ya es la hora de hacer una de las últimas partes y es importante que mires ahora la parte final y aparte las dosis, si lo tienes que mezclar y sobre todo cada cuánto aplicarlo, ¿vale? Que esto es incluso más importante para tener óptimos resultados. Así que vamos a ver su proceso. El siguiente paso que necesitaríamos realizar es coger una garrafa de 8 litros de agua, como esta de por aquí. La voy a abrir y también necesitaremos un embudo como este de por aquí y también vamos a necesitar un colador, como es lógico, como te acabo de decir, también para reutilizar los trozos de aloe vera. Entonces ahora es importante que tengas en cuenta esto siguiente. Vamos a aplicarlo con mucho cuidado de que no se nos caiga. Bueno, una vez ya lo tenemos entero colado, es importante que tengas en cuenta que para aplicarlo no lo tienes que mezclar. Así que vamos a ponerle el tapón. Esa es la primera parte. Hay que aplicarlo directamente puro, cosa que para que sea más fuerte, más efectivo y aparte no va a dañar en principio ninguna planta. No sé que tengáis una planta un poco sensible, ¿no? Fijaros el color rojizo que se ha quedado. Esto es gracias a toda la aloína que contiene este insecticida. El próximo paso, porque es agua como muy viscosa, de hecho le ha costado, fijaros, es como un agua con mucha viscosidad, le ha costado mucho incluso pasar por el colador. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a agitarlo un poquito para airear la mezcla. Y una vez ya lo tengamos aireado, primera parte importante, es que no lo debes de almacenar más de un mes, ya que va perdiendo propiedades. Y esta sería la forma de aplicarlo. Vamos a coger un pulverizador y por cierto, a la hora de guardar la mezcla, ¿veis? Toda la baba al final del aloe vera. A la hora de guardar la mezcla no hace falta que la guardéis en la nevera ni nada. Simplemente la vais a guardar en un lugar seco y protegido de la luz solar. Así que vamos a echarlo por aquí, ¿vale? Lo vamos a echar en nuestro pulverizador y una vez tengamos el litro entero, la verdad es que me recuerda como a un vino espumoso o un vino tinto, vamos a cargarlo y vamos a proceder a una de las partes más importantes del vídeo y es cada cuánto a aplicarlo y cómo. Bueno, pues como estás viendo yo estoy esperando a que sea un poquito más tarde, a que caiga casi la noche y lo que tendríamos que hacer es, en este caso lo voy a echar en esta planta de hinojo. Fijaros que auténtica infestación tiene por el pulgón. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues lo vamos a echar directamente sobre cualquier tipo de bicho o plaga que veamos en la planta, en este caso es el pulgón, pero podría ser perfectamente arañas, moscas, etc. Lo vamos a aplicar de esta forma que empape totalmente bien, ¿vale? Es importante, no pasa nada, es mejor pasarse en este caso que quedarse corto ya que cuanto más insecticida haya muchísimo mejor y entonces lo que tendremos que hacer es aplicarlo a última hora de la tarde por toda la planta incluido por el embés intentando que siempre caiga encima de la plaga ya que es un insecticida de contacto. ¿Por qué? Porque cuando la aloína entra en contacto con los exoesqueletos de los bichos, bueno, es un compuesto que prácticamente los quema y los mata. Así que ten en cuenta que tienen que caer siempre sobre los bichos. Y esta operación la deberías de realizar una vez cada dos semanas si ves que no obtienes resultado en la primera toma. Normalmente es bastante efectivo, pero si después de dos semanas ves que todavía queda un poquito más de plaga, ahí le tendrías que dar otra aplicación. Así que si lo deberías de aplicar dos veces al mes. Después de ahí, si realmente vuelve a ocurrirte que sigues un poquito con la plaga, deberías darle una tercera aplicación y ya ahí sí que seguramente ya se haya ido por completo. Una vez cada dos semanas. En cambio, si lo queremos usar como preventivo, deberás aplicarlo una vez al mes. Imaginaros que tenemos plantas sanas, como es este caso, este rosal, por ejemplo. No quiero que el pulgón se apoye, pues en este caso vamos a aplicárselo como estás viéndolo ahora mismo. No tanta cantidad, es importante recalcarlo, tienes que aplicarlo así un poquito por encima para llenar a la planta de aloína y listo. Esto lo deberíamos realizar una vez al mes. Así que espero que te haya gustado aprender a cómo hacer este insecticida casero para plantas a base de aloe vera o sábila. Recuerda que con estos trocitos de por aquí son un auténtico tesoro a la hora de hacer fertilizante y deberías enterrarlo en tus plantas y cómo realmente lo tienes que hacer. Pues aquí arriba a la izquierda te estoy dejando este vídeo. Aquí abajo a la izquierda te dejo otro vídeo similar sobre por qué deberías tener una planta de aloe vera o sábila en tu casa y con este botón le puedes dar y te puedes suscribir totalmente gratis para no perderte futuros vídeos. De nuevo muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.